hola buenas aquí queréis bienvenidos a gran cross y bienvenidos a un videíto sobre el mantenimiento que tendremos el día de mañana y es que ya os adelanto que no hay gran cosa vale no es un mantenimiento para nada extenso sinceramente es un mantenimiento de estos de una horita pero regresa el pvp top 100 y tenemos alguna ampliación de evento más recordado una cosa esta semana en la versión japonesa más concretamente pasado mañana miércoles van a anunciar el personaje de la parte 2 del aniversario el personaje de la parte 2 que a todo esto a ver si esto carga correctamente es roxy awaken de navidad roxy awaken de navidad será el personaje protagonista del banner de hecho aquí está vamos a ponerlo no se ve muy bien no se ve muy grande pero aquí pone la siguiente unidad es roxy awaken de navidad vale para que lo tengáis en cuenta no que sería el personaje que recibiremos esta semana el miércoles se anunciará en la versión japonesa y la semana que viene vendrá a la versión global pero bueno simplemente por daros un poco de información sobre lo que está por venir recordad que a final de año tenemos otro festival más bueno pvp top 100 vale podemos obtener otra vez al hellbram pvp top 100 pues buenas de pvp elite no tiene nada que ver con el pvp caos lo ignoro completamente pero viene con normas de pvp de hecho estas normas se aplican en pvp elite vale es una norma de que previene que se puedan recargar orbes de ulti esto estará el 17 no no es esta semana la semana que viene y luego la primera semana cuando usan a skill para hacer daño al enemigo durante el turno de los aliados su daño aumenta en un 30 por ciento ok y en la segunda semana aumenta single target un 30 por ciento me da igual bueno en fin packs recargan estos packs bien aquí vamos a lo interesante porque si no me quedo con eso y no merece la pena torre de los desafíos torre de los desafíos que vuelve después de la ley la ley en este personaje que salió la ley verde que salió fueron meses pues otra vez tenemos la torre y en este caso hay skin vale no lo pone a no vale es skin de tienda vale olvidante he olvidado te dan los tickets vale te dan más tickets para que podáis completar lo que es el evento este del hog así que bueno se agradece de hecho son 2 4 6 8 10 12 tickets no 120 120 tickets lo que podemos obtener en este en esta torre de los desafíos así que bastante bastante guay luego de segunda parte llega el gloom que es este el demonio bueno el orco del del wow llega el gloom y ahora sí tenemos esta skin de por aquí vale esta es la skin una skin para elisabeth diosa vale la elisabeth diosa no la elisabeth lr y por qué digo esto porque es esta de aquí vale veis esta veis el brazalete este vale pues el brazalete no lo tiene actualmente disponible pues es esto de aquí vale pero simplemente te lo dan en forma de evento así que bueno lo podéis conseguir aquellos que tengan a la elisabeth podréis canjearlo y si no tienes al héroe puedes comprar la skin vale así que si no tenéis aún a la elisabeth que sepáis que si podéis comprar en la skin por si acaso en un futuro en futuros banners os sale la elisabeth pues que sepáis que podéis tener ya su cuarta o quinta arma no sé creo que la cuarta bueno en fin skin de meliodas meliodas los vain va a recibir una skin de skater no volvemos a las skins deportivas en este caso no creo que saquen skin deportiva de la elisabeth reina porque tenemos skin deportiva de la elisabeth lr vale esta elisabeth lr es una skin de estas de y pica bueno en este caso no creo que salga skin para la reina elisabeth pero lo más seguro es que la siguiente skin del laberinto sea para elisabeth no para completarle el set de aspectos bueno es lo que hay tenemos skin para el meliodas así que ok tiene 200 mil 587 millones de skins así que da bastante igual donaciones de las aldeas disponibles a partir del día 14 que quiero recordar que es un jueves perfecto y dos diamanticos del battle event ya está no hay mucho más esto es el mantenimiento hay cositas corte bastante cortito pero bueno por lo menos te dan bastantes tickets de aquí un montón de materiales que siempre se agradecen y aquí en principio hay más tickets aún no aquí hay un total de 60 tickets para para el evento del hog pendientes y el resto del set de cartas que bueno no es un set de cartas muy interesante porque es para para gilbos pero set de cartas es set de cartas nada más hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós y Gracias por ver el video.